Música Desde Gran Canaria decimos no al racismo Yo desde La Palma manifiesto mi rechazo al racismo, no al racismo Desde Fuerteventura no al racismo y sí a la tolerancia y a la integración Desde La Comera decimos no al racismo Yo desde La Palma manifiesto mi rechazo al racismo, no al racismo Desde La Graciosa decimos sí a la empatía y a la convivencia entre razas y culturas y no al racismo Desde Gran Canaria no al racismo El Hierro dice también no al racismo Desde Tenerife no al racismo Desde Lanzarote sí a la integración y a la pluralidad, no al racismo Desde Fuerteventura no al racismo Desde Tenerife digamos no al racismo Música